¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a una clase más de matemáticas. No tienen ni idea del gusto que me da de que estén aquí nuevamente conmigo. El día de hoy vamos a estudiar un interesante tema que está relacionado con la media aritmética. Así que, poniéndonos ya serios, espero que usted ya esté con su libro de texto abierto, su lápiz, lapicero y su calculadora. ¡Comenzamos! 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 El conocimiento es poder. Así que tengamos el acto más rebelde de nuestra vida. Eduquémonos. Así que, ¡soluciona el problema! ¿Cómo se puede ver la tendencia central de cada serie? 5 está dos veces. La mediana también es 5. Si usted cuenta la cantidad de datos, son 7. El dato que está en la posición 4 nos está dando la mediana, justo en medio. Y luego voy a encontrar la media aritmética. No se asuste por ese ganchito. Eso se llama miu. Y nos representa la media aritmética. ¿Qué hice para encontrarla? Pues sumé los valores de la serie que me han dado. ¡Ojo! Es una serie simple. Si nos lo hubieran dado en clases como la clase anterior, estaríamos encontrando moda media y mediana como dato agrupado. Esta es una serie simple. Por tanto, simplemente voy a sumar los datos. Hice la suma de mis datos y lo dividí entre 7. Y mi media fue 6. Ya está el primero. Para la serie B voy a hacer exactamente el mismo proceso. Me doy cuenta que la moda sigue siendo 5, pues 5 está dos veces. La mediana también vale 5. Está en la posición número 4, porque son 7 datos. Y ya está. Sumé entonces para la media aritmética todos mis datos de la serie. Lo dividí entre 7 y eso me da 7.4. Si usted no me cree, lo reto a que saque su calculadora. La abra. Acuérdese, la calculadora es la poderosa. Esa no se equivoca. El que se equivoque es usted metiendo los datos, ¿eh? Así que, meta datos y se va a dar cuenta que tiene 7.4 en la serie B. B. Para la serie C, el mismo proceso. Solo que ahora observo que mi moda es el número 15, porque está dos veces. Y mi mediana es 15, porque está en la cuarta posición. Nuevamente, he sumado mis datos, dividido entre 7, y he obtenido ahora como promedio o media aritmética el valor de 18. Ahora veamos. Al comparar los valores de la moda mediana y media aritmética de la serie A con los de la serie B, se puede observar que el valor de la moda y de la mediana se mantiene, pero de la media aritmética aumenta. ¡Qué bonito, ¿verdad? Al comparar los valores de la moda mediana y media aritmética de la serie A con la serie C, se puede observar que quedan multiplicados por 3, o sea, se vuelve el triple. Por ejemplo, la moda y la mediana para la serie A es 5 y para la serie C es 15. La media para la serie A es 6 y para la serie C es 18. Es decir, hay un múltiplo ahí, 3, que está haciendo que la media aritmética se triplique. ¿Verdad? Ahora veamos nuestro concepto. ¿Cómo se va a continuar? ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.